¡Hola! ¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Fighter Modo Historia. Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, vamos a seguir, continuar, por supuesto. Progreso de la Hitorium 51, vale, capítulo 7, mapa 10. Vale, pues venga, vamos adelante chicos. Bueno, deciros que ya llevo algo de práctica, he estado practicando todo el fin de semana. A ver, venga, primero con Jancha. Venga, sí, vamos. Así que iremos practicando ahora aquí. ¿También? ¿Sabéis? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero si no lo traes, no te preocupes. No, ¿qué es lo que? Si no entiendo por aquí, no te preocupes. Si no te preocupes, por supuesto. Muy bien Vale, pues venga Vamos a ver Hola Krilin, nivel 2, tío Porecillo, colega Lo tenemos ahí abandonadito, el pobre, eh Y esa sí, es muy bueno, eh Krilin, tío Me enfrenté el otro día A él y vaya, venga, vamos Vale, buena Vale Eh, 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 eh Vale, buena Vamos a usar un poco, gente No se cuanta Vamos Muy bien Vale No, no, no Vale Bien Venga, vamos a Krilin, gente Vale, bien Vale, bien Vale, bien Es que quiero practicar una cosa, gente Chicos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vale, no me han salido los tres Pero ahí los tres Y lo puedo hacer, eh Vamos Perfecto Los tres Ya me salen los dos Creo que tengo que tener la máxima potencia, tío Vale Vale Bien Vamos Bueno, pues seguimos, chicos Esta era de calentamiento, tío Vamos a ver A ver A Goku por allí O sea, célula Vamos a por célula Sí Vamos a ello Vamos a ir limpiando el mapa Que ya me lo habéis dicho en bastantes comentarios Y muchas gracias a todos los que comentáis La verdad, eh Se agradece un mogollón, tío Por lo menos sé que a la gente le está gustando lo que estoy subiendo, tío Venga, vamos A ver si se comenzó, tío Vale Vale, fuera Vamos Pilla Vale, buena Madre Vale Bien El otro día me encontré a uno que solo estaba haciendo así Nada más, ¿sabéis? Solo eso, tío Solo sabía hacer el bola Nada más Madre mía Hay gente de todo, de verdad Pero bueno Vale Hace cualquier cosa para poder ganar, eh Vale En el modo online me refiero, ¿sabéis? Venga Vamos a seguir Vamos ahora A ver Vamos aquí O no, aquí primero Aquí Para acá ¡Eh! ¡Bú! A por él Vale, pero todavía no podemos ir hasta allí Tenemos que venir hasta aquí Tenemos que coger A... Sí Vale, vamos Vamos limpiendo todo lo que es el mapa, chicos Y así vamos cogiendo habilidades Vale, este no nos da nada, tío De habilidad Nueva Pero bueno No pasa nada Vale, este es tutoriales Ataca desde atrás Vale, ahora que nos dice Realiza un cambio Ah, eso siempre A ver Esto nunca me sale A ver La bola A ver Primero la bola Y R1 Y luego L1 Vale Ahora ¿Hecho no o no? Lo he hecho, tío Bueno, vamos a intentar hacerlo Vamos, 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 vamos Ahora sí ¿No o qué? Eh, que lo he hecho, tío Vamos a ver Ahora sí Vale, hay que dejarlo Venga, vamos Vale, fuera Vale, vamos Muy buena esa Muy buena Vamos trabajando eso Vamos Ahí, muy bien Perfecto, tío Pues mira El modo historia Me sirve también De práctica, eh, gente Final destructivo Toma ya Vale, perfecto Pues venga Seguimos Muy bien, tío Vamos a ver Vale Vale, a por Vegeta En este capítulo Salvamos Aquí Ah, vale A Vegeta Vamos A este luego A por Bu Gente Vale A más o menos Menos Acrylin Tenemos a todos A nivel Un poquito más Pero Pero bien Vamos A ver A ver Que tal Vamos, vamos, vamos Bien Vale, vamos Vamos Perfecto, tío Vale Vamos Vamos con Grillin Vale Perfecto, tío Venga Venga, vamos Ay, chaval Ay, chaval Tranquilo Tranquilo Vamos Vamos Bien Agobiándolo Vamos Bien A tu casa Perfecto Uff No, esto es Esto es práctica Esto es práctica Habilidades 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 Vamos a Vamos a Cogernos Niveles Llamas Eh, eh, eh Que me dejo esa, tío A ver Salud al ganar Uno 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 Pero, tío ¿En serio? No está Ahí va Que no está, tío De nivel 2 O 3 ¿Me estás contando, tío? Mirad No está, tío Oh, qué guay Nada, nada No está Vale Sí Pues estupendo La verdad El tema de las habilidades No lo entiendo, tío Hoy mismo estamos jugando Sin casi habilidades Pero bueno Así mejor Más práctica Pero bueno Vamos a ver Abu Que muy chiquitillo Has estado Un golpe especial Vale Eh, eh, eh Eh Eh, oye Conseguido Has estado Un golpe Con un movimiento Potenciado Otra vez, tío Oye Lo he hecho Anda Ah, vale Has estado Un golpe Con un ataque especial Eso No No, eso no es, tío R1 Si le estoy dando Tíralo Pero, tío ¿Qué pasa aquí? ¡Hala! ¡Hala! Venga Por hacer la mierda ¿Será eso? No, tampoco es De De cagas Vamos Pero Pero venga ya, tío Ahora Ahora Perfecto, tío Joder Misión completada Final destructivo Toma ya Ya lo Experiencia ganada Nivel 3 Modificación No lo entiendo No sé Bueno, da igual Venga, ahí vamos Vamos a por Vegetta Y le vamos a dejar ahí De momento no le vamos a usar Yo con Vegetta no me apaño muy bien Ah, bueno Nos falta Drums Ah, napas se ha puesto allí Al loro Pues vamos a por él Vamos por aquí Venga Mira, me ha recuperado la asistencia Y tal No sé qué Y tu prima Venga, muy bien Bueno, espero que os esté gustando, chicos Ya que no lo traigo en directo Yo creo que es mejor así Para que lo podáis ver bien ¿Sabéis? Si hacemos directo Haremos el modo arcade Es difícil Y ya veremos A ver Es que no lo sé, tío Es que los directos Ya sabéis Todos me lo pedís Pero es que Se ve como lo gente, tío Venga, vamos ¡Ole! Venga Venga Cada uno un poco Venga Vamos Muy buena Oye, oye, oye Que quiero sacar a Crimin Ahora Muy buena Joder, Prilín, tío En la caña, eh Vale Bien Pues venga Seguimos, chicos Vamos a ver Vamos a ver Por ahí arriba Vale Ahora vamos por aquí Vale Y vamos a por ahí Sí Vale, bien Perfecto, tío Vamos a por ellos A ver qué pasa Usa una ayuda Vale Me has pulsado L1 A ver ahora Realiza un cambio Z Vale Durante el sprint de dragón Obliga a tu rival A cambiar A ver A ver Cómo se hace eso Tío L1 Y R1 No, espera Ah Espérate No, así no es Tío A ver Cómo es Tronco A ver Es L1 Y R1 A ver No No, no me deja Tío No me deja Tío No me Nada No me sale Chavales No me sale Tío A tomar Viento A tu casa No me sale Colega Eso No entiendo Cómo se hace Colega No lo sé Cómo se hace Nada Nada Pues se acabó Paso Oye, oye Oye, tensión Tranquilo, tío Joder, macho Vale, cao Combate completado Sí, pero El S no lo he hecho O sea que Me da igual Hay cosas Que no me saben Tío Vale Vamos Ahora sí A por A por Vegetta, tío A ver Qué pasa Venga Vezita, tío Vezita, tío Vezita, tío ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, voy a probar al 21 de la guerra de lindos. Ahora, no te olvides que no te olvides. ¿Qué es eso? No, no te olvides de la guerra. No hay ningún tipo de readings. Así que, no te olvides. ¡Tsk! ¡Oy, oí! ¡No te preocupes! ¡Eso es bueno, Vegeta! ¡No, no, no, no! No, no, todos, por favor, ahora, ya, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacer el enemigo del enemigo, por lo que tenga el enemigo? ¿Veis un enemigo, por lo que si me puede hacer el enemigo? Pues no, para que lo que tenga el enemigo, el enemigo del enemigo de la fuerza. Claro, pero si el enemigo de los crones, ¿verdad? Si, yo, que si me ha jugado en el enemigo, si lo hará en contra. Muy bien Bueno chicos, pues yo creo que ya Seca, iremos a otro mapa A ver que pasa Si, aliados salvados Superstaryan Vegeta Ya está disponible en el menú de editar equipos Capítulo 7 Mapa 11, revancha decisiva Son Goku contra Freezer Vale, pues aquí, donde estamos Vamos aquí, en esta parte Aquí a quien salvamos Ah, mira Al Al Shongot Como es este tío, Shongotens Vale, vamos a ver Bueno chicos, pues vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a... Y nada, lo dejamos para el próximo capítulo, chicos Y espero que os haya gustado Y nada, y nos vemos en el siguiente, gente Muchas gracias por verme Es el like que siempre ha ayudado Así que, chao